Y si, ya está con nosotros, acá la tenemos, la estuvimos anticipando durante todo el día. En realidad desde la semana pasada estamos diciendo que vas a venir a nuestros estudios. Bienvenida, Valeria Gastaldi a Radio Disney. Hola. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Tanto tiempo, qué bueno. Siempre me acuerdo que una de nuestras últimas entrevistas fue, este, no me voy a olvidar la frase, me dijiste, ya van a saber de mí. Y finalmente, sí, me acuerdo de esa frase, ya van a saber de mí, tengo muchos proyectos, ya van a saber de mí. Esa fue la frase que me quedó grabada, así que bueno, y acá estamos. Hace tres años o no. Y más o menos. Wow. Una de las cosas, hoy estábamos anticipando que venías y una de las cosas que pasaba era que llamó gente para decir, ¿qué hizo en estos tres años? Que nos cuente, que queremos saber. Y bueno, la verdad que primero estoy feliz de estar acá de nuevo, es como volver a casa. Y después, bueno, estos últimos tres años lo que estuve haciendo fue escribir tanto la música como la letra de este disco. En realidad me tomé dos años y el primer año estuve muy tranquila, estudiaba cosas, estaba como, me metí un poquito para adentro, como un caracol, digamos. Como para reencontrarme conmigo misma, con el deseo de cantar y de hacer música. Y bueno, eso lo hice el primer año y los otros dos años empecé a escribir las canciones para este disco. Y bueno, y mostré mis demos en Estados Unidos a Universal Music y firmé allá con U.S. Latin. Y les encantó mi música y me dijeron, te vamos a firmar. Entonces, bueno, en agosto del 2005 me mudé para allá y ahí estuve escribiendo toda la música de este disco. Que eso quería decir, que actualmente estás viviendo en México, bueno, tu disco ya salió en México, la verdad que tiene buena aceptación, hemos leído algunas cosas. Hablan de tu talento, de tu belleza, de las rolas, que son las canciones, vamos a aclarar a los que no sepan. Así que bueno, me imagino que te recibieron bien, como es, me imagino un cambio que debe haber sido importante. Sí, muy grande el cambio porque primero estuve en Estados Unidos, que fue donde fue toda la parte de creación y todo. Y trabajé con muchos músicos, muy lindo. De ahí escuchan el disco en Estados Unidos, les encanta y me dicen, bueno, queremos que empieces por México. Y también, obviamente, por Argentina, porque es tu país. Pero bueno, primero queremos que vayas a México. Entonces, a México llegué en marzo, en casi marzo, abril de este año. Primero tuve toda una etapa de adaptación porque es un cambio muy grande estar ahí. Y nada, muy linda experiencia viene siendo, todavía sigo viviendo ahí en México. Y la verdad que la gente está reaccionando súper bien. En México suena mucho pop, rock, mucha música alternativa, de todo. Pero lo toman como una propuesta nueva, distinta. Y creo que eso es muy lindo de escuchar después de tanto trabajo. Bueno, vamos a escuchar la canción, el estreno oficial del día de hoy acá en Radio Disney. La vamos a hacer trabajar como siempre, que has venido, te hacemos hacer de locutora, presentar. En un rato seguimos hablando con Valeria Gastaldi y ahora vamos a escuchar el primer corte del disco. ¿Te parece? ¡Qué emoción! Vamos, vamos a escucharlo. Bueno, soy Valeria Gastaldi, estoy feliz de estar aquí en Radio Disney. Y les presento mi primer sencillo inventario. Seguimos nosotros junto a Valeria Gastaldi en Radio Disney, hoy presentando una canción que forma parte de su primer disco, Celista. Un trabajo en el cual has tenido muchos colaboradores, entre ellos Cachorro López. Cachorro López, exactamente, fue el productor del disco. Y también hemos hecho varias canciones juntos, que las pusimos aquí en el disco, muy buenas. Y nada, fue un trabajo muy lindo, fue una gran oportunidad trabajar con él y sobre todo aprender mucho de él. Y recibir tanto entusiasmo de su parte. Creo que él le puso mucho corazón a este disco y eso se siente, se siente que hay un buen equipo detrás de este disco. El disco sale oficialmente el 11 de octubre en Argentina. Exactamente. Son en total 11 canciones de autoría tuya. ¿De quiénes? A ver. La verdad que son todas de autoría mía, menos dos. Una es una canción y colaboración de Juan Ábalos, que se llama Beautiful Day, que esa te gustó mucho a vos. Me gustó, y otra que se llama Despertar. Y bueno, esa es mía. Y cuando no estás, inventario, todo lo que queda, llueve. Que son todas mías, obviamente, trabajando en equipo. Yo las traía de Estados Unidos y con Cachorro y Sebastián John, que es otra persona que fue coproductor de mi disco. Gran músico también. También hemos cambiado, mejorado cosas, pero bueno, muchas las hice con Daniel Reschigna, que es un hermano, íntimo amigo de allá. Y bueno, también ahí trabajamos mucho las canciones. Y hay algunas que ya venían como que Cachorro las grabó así. Obviamente le dio un sonido espectacular. Pero bueno, hay muchas que vienen ya de allá listitas y otras que las trabajamos mucho acá. ¿Y cuál más? Una que se llama Juguemos al Amor, que es una colaboración de un puertorriqueño, que es de una banda de rock de allá que se llama La Secta. Y es muy buena. Pero no, después todo fue obra y creación mía. Qué bueno, bueno. Con grandes músicos y colaboradores. Bueno, te felicitamos, te agradecemos muchísimo la visita. Muy pronto no se pierdan la presentación oficial del disco acá en Radio Disney, donde Valeria nos va a contar todos los detalles y todo lo que hay detrás de cada una de las canciones, ¿sí? Sí, exactamente. Acá estaremos. Bueno, gracias y bienvenida otra vez. Muchas gracias. Gracias. Un beso. Valeria Gastaldi con nosotros en Radio Disney. Visita Valeria Gastaldi en Radio Disney. Adelante Guille, Estudio 2. Hola. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nosotros en el Estudio 2. Y sí, en el mes de la música estamos recibiendo más y más visitas. Estamos en noviembre, un mes muy especial. Estamos con Valeria Gastaldi nuevamente en nuestros estudios. Bienvenida. Hola. O sea que este es un mes, decía, es muy especial porque es el mes de la música. En noviembre se celebra el mes de la música y nosotros lo hacemos durante todo el mes con un montón de acciones y buenísimo que hayas venido en pleno mes de la música a visitarnos. Qué bueno, gracias. Qué honor estar acá con ustedes en el mes de la música. La verdad que me pone súper contenta. Y me pone contenta de nuevo estar acá en Radio Disney, que está sonando inventario también. Estoy feliz. La verdad que cuando me dijeron, bueno, arrancamos por Radio Disney, me puse muy contenta. Un placer para nosotros, además, porque la vez anterior que viniste todavía el disco no había salido en Argentina. Y vos sabés que después de tu visita empezó a pasar, bueno, un montón de cosas. La gente que seguía pidiendo más inventario, la salida del disco. Te vimos en un montón de lados, en la tele, premios, en TV. O sea, era imposible no verte, ¿no? O no saber de vos. Así que nos alegra mucho. Y además la gente que quiere saber un montón de vos y en qué andás y todo eso. Bueno, y obviamente yo tenía muchísimas ganas de venir a Argentina. Ya de una vez con el disco en la calle, con el disco a la venta. Y que la gente tenga la posibilidad de ir, de escucharlo, de contarles de qué se trata este disco. Y bueno, y de estar un poco acá en mi país, que la verdad que se extrañan muchísimas cosas al no estar viviendo acá. Pero bueno, para mí todo lo que estoy haciendo estos últimos cinco meses en México significa un desafío lindísimo y muy grande para mí. Y bueno, por suerte estoy feliz y estoy contenta con los resultados de todo. Entonces ya como venía teniendo la cosa como ahí encaminada en México. Dije, dale, dale, es hora de ir a Argentina. Y también de compartir este disco con todos, ¿no? Acá para mí es muy importante tener como la posibilidad de que de a poco se vaya conociendo no solo inventarios, sino el resto de las canciones. Y bueno, y llegará el momento, obviamente, de estar cantándolo todos juntos. En un rato me gustaría que me cuentes con esto a propósito de las distancias, ¿no? De vivir lejos. Me imagino, recién decías que se extrañan cosas. Me imagino que lo primero que uno extraña obviamente son los afectos. La familia, los amigos, veremos si hay algo más o no. Lo dejamos para el próximo bloque. No, mentira. No, pero lo que quería saber, fuera de todo lo que es afectos, ¿qué cosas extrañas? Otras cosas que extrañas. Pero en un ratito, vamos a escuchar Inventario y en un rato, Valeria responde eso y algunas otras preguntas que tenemos para hacerle en esta visita en el mes de la música en Radio Disney. Es que forma parte del Ranking 47, nuestro ranking oficial. Nuevamente en el ranking de Radio Disney, qué grande la voz de Valeria. Vamos, en el ranking de Radio Disney. Qué bueno, ¿vale? Recién había quedado pendiente, estamos hablando esto de las distancias. Sí. De que obviamente cuando uno está lejos, lo primero que extraña es a la gente que uno quiere. Sí, la verdad que sí. La familia, los amigos, tu lugar, tu casa. Pero ¿qué otras cosas extrañas? No sé, la comida, mascotas, que también forma parte de los afectos. Sí, te iba a decir eso. En realidad cuando dijiste sacando la familia y eso, pero cuando dijiste los afectos dije, bueno, entonces mi mascota está incluida. Mi perro, Toto, lo dejé acá y la verdad que se extraña muchísimo. Mi familia se extraña muchísimo, pero estoy todo el tiempo en contacto por teléfono con ellos. Y por ahí mi Toto es lo que más extraño porque no puedo hablar por teléfono, aunque yo le hablo igual. Pero sí, la verdad se extraña mucho la comida, se extraña Buenos Aires y Argentina en general es un país muy lindo y es increíble. Creo que eso lo sabemos todos. Pero bueno, se extraña mucho también la belleza de la ciudad, se extraña, sí, eso, ir a determinados lugarcitos a comer algo rico que uno sabe que es casero argentino o la carne de acá o las cosas ricas. Se extrañan por ahí ir caminando o manejando por ciertas calles de Buenos Aires. Por más que en México hay muchos restaurantes argentinos, le ponen mucha pila, está bueno, pero no es lo mismo, ¿no? Sí, les digo que no es lo mismo, ¿eh? Nada tiene sabor argentino, o sea, y se extraña mucho la gente, la gente con, en todo sentido, ¿no? La gente allá es increíble, obviamente, pero también siempre se extraña como la gente del país de uno y la manera de comunicarse y la manera de todo. Bueno, es la segunda oportunidad que participás de la banda de sonido en una película de Disney. Exactamente. Le recordamos a la gente que, bueno, cuando fue que era Lilo y Stitch junto con Bandana, habían hecho una gran versión de un clásicaso. Estuvo lindísima esa canción. Muy buena. Y ahora otra vez, y les contamos a todos que en la banda de sonido High School Musical 2 hay un relanzamiento con Bonus Track donde está la canción que cantás con Dani. Exacto. La pasamos re bien con Dani. Todo el mundo en Disney fue increíble conmigo. Fueron muy, muy, muy buenos. Dani es increíble para trabajar porque no solo que trabaja muy, muy bien, sino que es cariñoso. Te viste nada. Fui yendo al Zapping Zone también, todos muy cariñosos. Y hacer el video fue muy lindo. Y creo que toda esta linda experiencia con Disney terminó de la mejor manera que podía ser que es en el Grand Rex, cantando el día de la presentación de la película. Y nada, fue súper especial porque, bueno, les cuento a todos los que nos escuchan que yo no cantaba, no cantaba en Argentina como hace tres años y medio. Y la última vez que canté en Argentina fue en el Grand Rex. Y la primera vez que volví a cantar después de casi cuatro años fue en el Grand Rex. Con Dani, con Disney, en High School Musical. Así que la verdad que estuvo especial. Bueno, aprovechamos y le mandamos un saludo a Dani Martins de Zapping Zone. Bueno, entonces, y la despedimos a Vale. Muchísimas gracias por haber venido. Un placer y nos estamos encontrando muy pronto, si Dios quiere. Dale, espero verlos pronto. Un beso grande para todos. Y esto es Eres la Música en Mi, junto con Valeria Gastarly y Dani Martins.